Pero para que nos cuente mejor de todo esto, recibimos a una de sus protagonistas, Noelia Campo. Te damos la bienvenida a Desayunos. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo andás, Noe? Bienvenida. Hola. Muy buen día. ¿Cómo andan? Bien y más. ¿Todo bien? Gracias por invitarme. Muy bien, muy bien. Muy contenta. Sí, sí. Súper. Bueno. Me alegra. Bueno, volvemos con Amor de Cuarentena. Contanos. En este momento que también uno tiene que estar en su casa lo más posible. Bueno, Amor de Cuarentena surgió el año pasado. Fue una idea del dramaturgo Santiago Loza, que es un dramaturgo argentino muy bueno, que vio una nota en el diario El País de España que decía que con la cuarentena habían resurgido, digamos, los mensajes con los ex, ¿no? Por algún amor del pasado. Entonces se le ocurrió la idea de hacer esta obra que va a tu WhatsApp. Entonces, durante 14 días, si vos sacás la entrada, obviamente, y le hiciste al actor o a la actriz, te van llegando mensajes a tu WhatsApp y, claro, vos tenés que imaginar que ese actor o actriz que elegiste es un amor del pasado que regresa, digamos, y que vuelve a comunicarse contigo. Es una historia muy tierna. Ahí cuando me propusieron hacerla, yo dije, pero ¿esto qué es? ¿Un chat erótico? Claro, es una línea hot. Pero no, lamento comunicarles que no, no tienen nada que ver. Es una historia bastante más profunda. Es muy linda, muy tierna. Y además hay algo interesantísimo que tiene. Es que somos ocho actores. Está Victoria Rodríguez, Nacho Cardoso, Delfina Martínez, Leonor Chavarría, Germán Weimberg, Gustavo Zafores, Rogelio Gracia y yo. Entonces el público, cuando compra la entrada, que es solamente a través de Red Ticket, tiene que elegir uno de estos actores o actrices para vivir esta experiencia, ¿no? Y, claro, y vos decís, el texto es igual, pero son bien diferentes las propuestas de todos los actores. Porque Santiago Loza lo que hace es decirte, bueno, acá un tema romántico. Acá imágenes de un viaje. Acá va, si querés, un video de tal cosa, ¿no? Y entonces el actor es el que dice. Entonces es una impresión del actor. Claro. También se va armando esta obra que la dirigió Jimena Echevarría, que fue un desafío porque en ese momento estábamos en un continuamiento completo, voluntario, pero completo. Y, claro, era todo por los audios que les mandábamos. Sí, sí. Entonces la dimensión íbamos cambiando cositas. Vos decías recién que es una experiencia para el público, ¿no? Para quien dice, bueno, yo quiero elegir y quiero elegir a Noelia en este caso. Pero también es una experiencia extraña para ustedes. Imagino también a través de la dirección. ¿Cómo? ¿Cómo se veía? ¿Seguro? ¿Cómo fue todo ese proceso y todo ese trabajo? Y, bueno, la verdad que fue un desafío, ¿no? Porque los capítulos, los mensajes... Un capítulo puede tener, por ejemplo, un audio y fotos, o un audio de una canción y un video, o siempre va acompañado por un audio, ¿no? Y entonces, claro, el audio lo teníamos que grabar nosotros y a la vez teníamos que hacer los efectos, ¿no? De hacer unas cosas, tipo, estoy escuchando a los vecinos, no sé qué, y no dejan de martizar. Y vos tenías que hacer que eso se escuchara también. Entonces, digamos que no solo eras la actriz del capítulo, sino la sonidista, digamos. Y fue muy interesante. Y ahí vamos... No, editora también, todo, ¿no? Es como escenografía, vestuario. Totalmente. Cuando hacías los videos, también la escenografía y todo en tu casa, ¿no? Que eso estuvo bueno. Y era el ida y vuelta con Ximena. Y también el hecho de los errores al grabar un audio, ¿no? ¿Te guardaste perlitas de eso? No, no. ¿Qué son muchos furcios? No, no, perlitas no me guardaste. Pero es una experiencia, la verdad que es una experiencia muy linda, es una experiencia diferente. El año pasado recibimos un feedback maravilloso del público, de lo que había sentido. Y claro, para la gente, es algo entretenido para todo el mundo, pero también para la gente que a veces está ahora más tiempo sola, porque tiene que estar más en la casa, hay personas que vivían fuera, también es algo como que... Diferente, claro. Que te moviliza, que está bueno, ¿viste? No, Ilya, y es en un proceso... De repente en un momento del día te sea un mensaje, sí. ¿Y por cuántos días? ¿O es en el mismo día? ¿Cómo los van marcando los tiempos? Durante 14 días. 14 días. Durante 14 días están llegando mensajes. Arranca el 10 de junio, o sea, tienen que comprar las entradas ahora en estos días. Sí, hasta el 9 inclusive, ¿no? No se retrasen porque después es el 12 y dicen, ¡ay, amor de todo, cuarentena! Ahí está, marcaste, porque se arrancó la tía de mensajes. Entonces, compras la entrada y a partir del 10 de junio, primero te llega todo como un tutorial, digamos, de cómo va a ser la cosa. Es importante agendar ese teléfono porque si no, no te quedan los mensajes. Te aconsejan agendarlo con un nombre que vos quieras, ponerle al personaje, que eso está bueno. Y ahí te empieza a quedar un capítulo por día. Y nunca se sabe el horario, porque hay capítulos que son en la mañana, pues me levanté y me acordé de vos y el amanecer y no sé qué. O hay capítulos que pueden quedarte de noche, ¿no? Depende del capítulo. Ahora, Noelia, hay un detalle que no es menor, que en esta oportunidad va a ser a beneficio de ollas por vida digna también, ¿no? Todos los recaudadores. Claro, es el detalle más importante. Claro. Porque en realidad nos surgió a partir de eso, ¿no? Porque eso, tal vez, lo habíamos hecho el año pasado, que además Santiago Lozac, el autor, es argentino. Y claro, decimos, decimos, aquí podríamos hacer como un aporte a lo que está pasando ahora, ¿no? Que todo se complicó muchísimo y que las cosas populares también, por más que están más organizadas, reciben menos donaciones. Porque uno como que agarró el impulso el año pasado y todo el mundo donaba y después como que la cosa va. Ahora, qué valioso también que ustedes, que son un sector que está duramente golpeado, sin trabajar y complicado, estén pensando en cómo ayudar a los demás. También me parece muy destacable. Sí, me parecía que era un aporte que podíamos dar, ¿no? Y entonces decidimos, aparte no solo el Lenco y Jimena Echevarría, que es la directora, tenemos que aportar, tuvimos que hablar con Santiago Lozac, que es el autor, y que también donó los derechos, ya no nos cobró derechos por esta vuelta. Red Tickets no nos cobra comisión. Ay, qué bien. Se sumaron todos. La empresa que hace todo el sistema de mensajería por WhatsApp tampoco nos cobra. Entonces, realmente, los 350 pesos que vale la entrada van para la Coordinadora Popular y Solidaria de Ozas por Vida Digna. Y aparte, esta coordinadora está buena porque notía 183 iniciativas entre Ozas y Medellín. No solo de Montevideo, también de seis departamentos más, que son Durazno, Rocha, Salto, Canelones, San José y Colonia. Y lo que está bueno en el trabajo de esta coordinadora es que trabaja con redes de Ozas. que son redes que se organizan entre los barrios, entre las zonas, y son Ozas que están trabajando hoy, pero que también están trabajando a futuro, que no solo plantean darte el plato de comida, sino también hacen todo un trabajo social con el barrio, para mejorar el barrio, para mejorar la convivencia, para mejorar el crecimiento de las personas, que organizan muchos talleres y eso. Por eso también estaba bueno que fuera para esta coordinadora. Noelia, ¿tenés alguna obra en mente para después, ojalá sea pronto, cuando se abran los teatros? En mente no, ensayando por Zoom. ¿Ensayando? En realidad estábamos ensayando presencial, hasta que bueno, vino esta hora de contagio fuerte, y dijimos, bueno, vamos a seguir por Zoom, hasta que estemos todos vacunados, y eso baje. Todavía no sucedió eso, y entonces es como, vamos repasando la letra, pero a la vez la directora nos plantea ejercicios, son bien diferentes, y que quizás ya estábamos en vivo, y en directo o presencial, no surgían, y tienen cosas diferentes. Entonces, siempre todo lo malo, siempre trae algo bueno. Hay que pensar así. ¿Se puede decir la obra? La obra se llama Danza con Personaje, está escrita y dirigida por Sandra Macera, y somos Alem Blanco, Andrea Hernández, y yo. Maravilla, maravilla. Y seguís este Mirá Montevideo también, a través de TV Ciudad. Seguimos con Mirá Montevideo, en TV Ciudad, desde 6 de la tarde, a 7 menos cuarto, por ahí, que ahí siempre dicen los todos, 15 minutos que hay que, de sustituir el control, y todo eso, porque enseguida viene también, y con el capital en vivo, y ahí estamos con Jorge Temponi, y Morena Cerreira, y es un programa que, que nada, que muestra distintas iniciativas sociales, culturales de Montevideo, y nada, trabajamos matemáticas, y eso. Está bueno, la verdad, y nos lo hablamos. Un abrazo para Jorge, y para Morena. y a la persona. Bueno, contamos, repetimos, repetimos la forma, como para vivir esta experiencia de teatro, contanos, cómo tiene que hacer la gente, y que de hecho, hasta el 9, como aparece en pantalla, ¿no? Hasta el próximo 9, tienen la posibilidad. Tienen tiempo para comprar las entradas, entran a Red Ticket, ahí les van a preguntar, van a amor de cuarentena, ahí les van a preguntar, qué actor o actriz elegir, les van a preguntar el teléfono, pagan la entrada, que es a través de la tarjeta de crédito, por redes de cobranza, y bueno, y a partir del 10 de junio, es que empiezan a llegar los mensajes, y es un muy lindo regalo también, ¿eh? Pueden regalar un amor de cuarentena, para hacerse alguien, el que cree que pueda hacer bien. está bueno, el tema es, el que regala es el que elige también, ¿no? El personaje, y después te dicen, ah, pero me hubieras elegido, ah, bueno. No hagan sorpresas, no, sorpresa no, porque puede ser lío, para lío, la sorpresa. Obviamente, pero bueno, es bueno. Noelia, un placer, como siempre, te mandamos un beso grande. Muchísimas gracias por el contacto. Muchísimas gracias a ustedes. Mucha suerte. Dale, gracias. Bueno, les quiero...